El cáncer de mama es la primera causa de muerte en la mujer. Una de cada diez pacientes sufrirá un cáncer de mama a lo largo de su vida. Ante el aumento de casos y del mismo modo el aumento del índice de supervivencia, la Asociación Española de Cirujanos de Mama ha organizado esta primera jornada de enfermería en cirugía de mama, dada la importancia que tiene su papel en este tipo de intervenciones. Al margen de que concretamente en quirófano no exista la especialidad, pero sí que es cierto que las personas que trabajan en los quirófanos tienen una especialidad innata trabajando en él y que lógicamente infieren unos cuidados pre, intra y posoperatorios importantísimos para el paciente quirúrgico. Esta jornada consiste en el intercambio de experiencias y actuaciones entre expertos en este diagnóstico con el fin de obtener una apuesta en común que les aporte mayor conocimiento. En esto, la enfermería procura unos cuidados de forma integral y muchas veces especializada. En las unidades funcionales de mama, para que funcione, haya una persona que sería el gestor de casos, que sería la enfermera responsable de conseguir que los pacientes realicen su trayectoria del hospital lo más confortable posible. La detección precoz y unos tratamientos personalizados han logrado una menor letalidad en estos casos de tumor. En este avance intervienen diferentes consultas y por ello se realizaron dos talleres. Uno es de radiología, con la cual vamos a ver las últimas técnicas en radiología para el diagnóstico del cáncer de mama. Y hay después otro que va a consistir en terapia de vacío, cura con terapia de vacío. Una jornada de enfermería en cirugía de mama pionera en el país y necesaria a pesar de la ausencia de una especialidad que lo desarrolle. Los cuidados en un paciente intervenido son similares en todos los casos, pero sesiones como esta reivindican un reconocimiento por su especificidad y un escalón más en lo que la enfermería puede aparcar. Gracias. Gracias.